La radio, por lo menos para mí, sí que tiene algo especial. Es totalmente diferente, aunque creo que es evidente, a cualquier medio de comunicación. La televisión tiene su encanto y la radio tiene también, pues, su magia, ¿no? El estar detrás de un micrófono y el tratar la información detrás de un micrófono, yo creo que es algo especial y totalmente distinto, como te decía. Y para mí lo llena absolutamente todo. Me costaría o me cuesta más hablar delante de una cámara que hacerlo detrás de un micrófono, ¿no? No sé por qué, pero bueno, el caso es que sí. Sí que tiene algo especial y algo mágico. La radio tiene mucho futuro y, de hecho, lo está demostrando y lo ha demostrado durante los últimos años. Yo creo que es el medio, uno de los medios más inmediatos y que llega rápidamente al oyente, en este caso. La televisión suele tratar la información de una manera mucho más tranquila y quizá con mayor retardo, aunque es un poco. Pero bueno, la radio sí que tiene mucho futuro. De hecho, el crecimiento de las emisoras, tanto de la radio pública como de las emisoras privadas, de las empresas privadas, como es el caso de Onda Cero, se han extendido muchísimo por todo el país. Ahora mismo no hay una casa que no tenga, al igual que un aparato de televisión, un receptor de radio. Yo creo que la radio tiene mucho futuro y todavía le queda muchísimo por hablar y qué decir a las emisoras de radio. ¿Crees que la causa principal de su escritura puede ser tan directa? Pienso que sí. Pienso que es lo más directo que hay y que llega inmediatamente a los hogares. Yo decía, la prensa escrita es el medio que diariamente nosotros agarramos del kiosco, pero ya desde primeras horas de la mañana tú ya estás escuchando la información desde tu receptor de radio. Después, si quieres una mayor información, lees la prensa escrita. Y si después quieres complementarlo viendo imágenes, pues te vas a la televisión y ves otro tipo de información. Pero lo directo que va la radio o la información tan clara y tan directa que llega, sobre todo de primera mano, es la radio. Y yo creo que ese es uno de los factores del secreto del éxito de la radio. ¿Cómo está el mundo de la comunicación? ¿Cómo es el mundo profesional? ¿Es difícil encontrar trabajo en este mundo? Hoy, encontrar trabajo es difícil en cualquier sector. Y en un medio de comunicación, pues también, claro que lo es. Pienso que la profesión de periodista está sobresaturada en nuestro país. De hecho, das una patada con, perdón por esta expresión, bajo una piedra y salen cientos de periodistas, al igual que abogados, ¿no? Y es muy complicado acoplarte en un medio de comunicación y perpetuarte más todavía, ¿no? Bueno, creo, yo lo considero también como una profesión efímera, y creo que me atrevería a decir efímera, ¿no? Todos los que trabajamos en un medio de comunicación tememos, ¿no? El tener que dejarlo quizá algún día, ¿no? Porque es un medio muy inestable en el que te tienes que estar renovando constantemente. Y también es un medio muy estresante, porque la actualidad y la información es cansancio constante, ¿no? Tienes que estar siempre encima de la actualidad y de lo inmediato. Y eso cansa muchísimo. Siete minutos. Siete minutos, les decía. Ahora sí, ahora podemos salir. Siete minutos sobre la una de la mañana. Sintonía de Onda Cero Radio en Arganda del Rey a través del 100.0 de su frecuencia modulada. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes, señoras y señores, acompañándoles en esta mañana de viernes. Viernes 17 de enero de 1997. Parece mentira, pero todavía, todavía sigue costando decir el 97. Al final de todas y cada una de las fechas, todavía te sigue saliendo de golpe el 96. Hay que irse acostumbrando. ¿Qué le vamos a hacer? Bienvenidos, como les decía, a esta nueva edición de Protagonistas en Onda Cero Arganda. Y yo les cuento, hoy es viernes. Y todos los viernes yo creo que todos ustedes saben qué es lo que ocurre. Hoy es un día especial, porque hoy tendremos con nosotros a nuestros futboleros. Nuestros expertos del fútbol estarán con nosotros a partir del último cuarto de hora. Hoy además con un poquito de guerra, ¿eh? Hoy además con un poquito de guerra, porque si saben todos ustedes, y seguro que ya lo saben, mañana se celebra este derbi entre...